Bueno, mi nombre es Andrés Baje, yo soy anestesista guía de My Cosmetic Surgery, desde hace 11 años llego aquí, me gradué en la escuela de anestesia de University of South Carolina en Colombia en el 2001 y yo tengo 18 años de experiencia dando anestesia y 11 en esta clínica. Una pregunta que tienen muchos pacientes, una preocupación que tienen muchos pacientes es lo de la anestesia. La anestesia en estos días es muy segura, como cualquier otra cosa, por supuesto tiene su riesgo, pero es muy segura. Aquí en esta oficina tenemos todos los equipment, todas las cosas necesarias para cualquier tipo de emergencia que pueda pasar, para monitor bien los pacientes, para estar seguro que lo más importante que es la seguridad del paciente durante la cirugía, para estar seguro que todo salga bien. Y hasta ahora, en los 11 años que yo llevo aquí trabajando, gracias a Dios, nunca hemos tenido ningún problema con ningún paciente.